Hola, el proyecto de esta ocasión va a ser una caja lapicera de cartón y foamy de superheros. Voy a poner una imagen de superheros. Bueno, lo primero que hay que hacer es cortar lo que viene siendo la caja, ¿verdad? Cajón, ahorita les voy a enseñar las medidas. Bueno, vamos a cortar dos piezas de cartón. Si se dan cuenta, este cartón es algo grueso. Este, es de, no sé cómo le dicen, pero creo que es nada más de una sola tira, algo así, porque he visto que hay cartones hasta de tres. Bueno, este tipo de cartón, de todos modos es muy firme. En este caso vamos a cortar, este, dos, dos piezas, ya que una va a ser la tapa y otra va a ser la base. En este caso son de 24 centímetros por 18, ¿verdad? 18 de ancho por 24 de largo. Vamos a cortar también dos laterales de 24 centímetros por 5. Y vamos a cortar una parte que se va a poner atrás del cajón, este, y esta va a ser de 16 por 5. Vamos a, en este caso, como les dije en la prescripción, va a ser de foamy. Entonces, como va a ser para un superhéroe, pero para niño o para adolescente o para masculino, este, voy a utilizar lo que es este, el, ¿cómo se llama? Linterna verde, nada más que este linterna verde, si, si se dan cuenta, eh, no está, lo veo muy chiquito, lo hice y lo veo muy chiquito para, 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 para tomarlo como imagen de, de la caja. Si se dan cuenta, lo tengo, bueno, déjenme hacerme para atrás. Tal vez quedaría, no, pero yo sigo diciendo, está muy chiquito. Entonces, eh, ya estuve trabajando con otro más grande, que lo hice, este, quiero volverlo a, a realizar. Eh, aquí lo tengo, este sí ya está más proporcional para esta caja, para la tapa, este, también el linterna verde. Pero quiero hacerle ciertas modificaciones, a lo mejor le, no sé, lo hago un poco más, la cabeza un poco más chiquita, o no sé. Pero este, me gustó mucho la, este se ve más proporcional, mejor dicho. Y este, como que lo veo muy desproporcional, pero de todos modos, eh, si no, este va a ser el, el dibujo, no dibujo, perdón, la figura que voy a tomar para, para esta, para este proyecto. Bueno, seguimos con el proyecto. En este caso, como les digo, lo vamos a forrar de foamy negro, ¿verdad? Y tanto la tapa, como la base, vamos a forrar, una vez que ya lo tengamos todo unido, digo, todo forrado de foamy, los laterales, en este caso, vendrían siendo laterales, también con foamy. Y, eh, vamos a tener que valorar, eh, qué es lo que va por dentro y qué es lo que va por fuera. Lo que va por dentro, pues no necesita estar, eh, for, eh, forrado las, los laterales. Pero lo que va por dentro, sí. Mejor dicho, al revés. Lo que va por fuera, sí, y lo que va por dentro, no, ¿verdad? Eh, espero que no las haya confundido. Bueno, en este caso, vamos a forrar, eh, ya los, eh, los, tanto la tapa como la base, vamos a forrar los laterales, y vamos a forrar la parte de atrás de la caja, ¿sí? Del cajón o caja. Bueno, y a la vez, de una vez, les doy el, el, las medidas del cajón. Este va ahí en la parte, en parte interna de la caja. En este caso, vamos a tomar las medidas de, eh, una, una central, que vendría siendo la base, de 21 centímetros por 15 centímetros. 21 de largo por, eh, 15 de ancho. Dos laterales, de 20 centímetros por 3.5. Aquí ya los tengo, dos laterales. Un fondo, que va a ser de 14.5 por 3.5. Y la parte de enfrente, que vendría siendo, déjenme ver, dónde está, 14.5 por 3.5, ¿verdad? Y vamos a cortar de una vez la sobretapa, que vendría siendo de 18.5 por 5.5. Eh, lo pienso forrar todo de negro, ¿verdad? Ya que, como les dije, va a ser para, para, en este caso, un niño o un adolescente adulto, este, que le voy a, que le voy a regalar mi proyecto. En este caso, voy a hacer linterna verde y probablemente haga otro de Batman, probablemente. Pero, de todos modos, el que sí vamos a terminar va a ser linterna verde. Entonces, vamos a, a cortar lo que son los, este venía, vende, viene siendo este, eh, como se dice, el molde, por decir así, ¿verdad? Pero podemos cortar directamente en el cartón. Entonces, vamos a, a cortar. Esto ya lo tengo adelantado. Vamos a cortar y vamos a forrar de negro. En este caso, como les digo, la, tanto la tapa como la base, de una vez, podemos ir forrando los, eh, eh, se puede decir lo que va por fuera, porque no vamos a dejar que la caja se vea esto por fuera, ¿verdad? Entonces, vamos a ir forrando. En este caso, puede ser con foamy también, de un centímetro. Pero, también lo voy a forrar en negro. En este caso, este sí vienen siendo las cuatro partes de la, del, tanto de la tapa como de la base. Con respecto a los laterales. Los laterales, nada más va a ser la parte que va a ir expuesta, va a ser esta de acá. La que va hacia afuera. Ya que la parte, a ver, vamos a ver, no, la que, los dos, perdón, tanto esta como esta. Pero, los laterales estos, no, no necesitamos forrarlos, porque este va a ir pegado aquí, y este va a ir pegado a la tapa, entonces no necesitamos forrarlos, ¿verdad? Ya que van a ir directamente pegados a la tapa y a la base. Y este, que es la parte de atrás de la caja, vamos a forrarlo de negro, pero no requiere que ninguna de las partes le pongamos foamy. ¿Por qué? Porque este va a ir por dentro, ¿verdad? Acá va a ir la tapa y acá van a ir los laterales. Entonces, no tiene caso. Entonces, nada más vamos a forrarlo por la parte delantera y la parte trasera, nada más. Bueno, vamos a empezar a trabajar en el proyecto y nos seguimos viendo. Bueno, aquí ya me adelanté un poco, ya las, ya las forré. Este, en este caso, por decir, es la, la de la caja, y como les estaba diciendo, eh, en este caso, por decir, la tapa, la tapa, yo lo puse en esta parte con papel cartulina, cartulina, este, lustrina, cartulina, cartulina. Eh, le puse porque me di cuenta que no resbala bien, foamy con foamy. Entonces, quise ponerle cartulina. Entonces, como es una figura de superhéroe, eh, yo no quería, este, llenarme de verde, pero se me hizo bonito el color y, y por eso seguí con, siempre sí le puse color. Esta sería la, la base, le puse cartulina y, y atrás viene con, con foamy negro. Como les había dicho, estas son partes que se ven que están externas. Entonces, lo que hice fue ponerles un, una línea de foamy, también negro, eh, en toda la orilla, ya que todo esto va hacia afuera. Eh, todo va a la vista. Entonces, por eso lo, le puse a, a todas. En este caso, la tapa, de la caja, vendría siendo esta. En esta sí, esta sí la forré de foamy verde, arriba, y foamy negro abajo. Y también, cubrí todas las orillas, este, con foamy, para darle otro acabado y, aparte, que no se viera la, el cartón. Bueno, entonces, de una vez aproveché para los laterales, que son también externos, y les puse una, una línea de, también de foamy. Este, este, en este caso, medio centímetro, más chica, este, este, este se me pasó un poquito. Medio centímetro, más chico, que, 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 que ese, del original, ¿verdad? Para que se vea la diferencia. Entonces, aquí ya tenemos, la, la base, la tapa, los dos laterales, la que va afuera, atrás. Y, de una vez, sí se la, sobre tapa, que viene siendo, lo que va a estar sujeto al cajón. Bueno, entonces, vamos a continuar. Con respecto a estas, si se dan cuenta, estas, eh, no las he forrado. No las he forrado. ¿Por qué? Porque van ahí así. Perdón, no se ve. Van ahí así. Entonces, es, este, no se van a ver. No, no tiene caso. Lo que sí voy a forrar, va a ser la parte de enfrente. La parte de atrás, no, tampoco lo voy a forrar. ¿Por qué? Porque la, esas van ahí con la, con la, con la tapa de atrás. Eh, ah, no, miren, no, sí, sí, perdón. Sí, sí tengo que forrarla. Esto va también externo. Entonces, voy a forrar esto, voy a forrar esta, porque la, la, las laterales van a dar así. Entonces, quiere decir que se van a ver por fuera. Entonces, hay que forrarlas. Y esta, que es la de atrás, la parte de atrás, que no va a ir, este, puesta, eh, pues no necesitamos forrarla de ningún lado. Ya que de este, ya que de los laterales va a estar con, con este, con estos, y en la parte de arriba va a estar con tapa. Entonces, esta no tiene, no tiene, no tiene caso forrarlo. ¿Sí? Bueno. Entonces, vamos a seguir, voy a seguir haciendo el, el cajón. Y lo que les iba, lo que les iba a mencionar, eh, ah, miren, es esta. Ahora, el, el foamy, pues se ve muy plano. Entonces, lo que hice fue, de, eh, difuminar un poco de color. En este caso, tomé un, un marcador de agua. No quise, no, no quise agarrar el permanente, porque el, el permanente no lo podemos difuminar. Pero el de agua, sí. Entonces, eh, mis colores son estos, me han salido muy buenos de mapper. Este, son, se pueden, este, limpiar con agua y no sé qué tanto. Entonces, como les digo, este, voy a, voy a hacer esa, eh, voy a, a difuminar todas las orillas. De, de, tanto de la tapa que va arriba, como de los laterales, y de la sobretapa. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar ahorita. Y voy a hacer la caja de una vez. ¿Cómo la voy a hacer? En este caso, estos son por fuera. Tengo que pegar, tengo que pegar en la orilla. ¿Verdad? Eh, cada uno de los laterales. Para poder pegar, después, el de atrás. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a trabajar en eso. Pero, quiero difuminar primero. Para, después, no batallar al tratar de, de difuminar y todavía no pega bien y cosas así. Entonces, mejor voy a difuminar primero. Y ya después pego. Para enseñarles cómo quedó. ¿Sí? Gracias. 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 Gracias.